Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos amigos. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal aquí en las Islas Británicas, en una de las tantas universidades británicas. He tenido inconvenientes con mi móvil, de pronto la memoria estaba muy llena. Había hecho dos grabaciones muy interesantes el día de ayer y anteayer, pero se perdieron. Y luego hacemos grabación sobre esos temas, estaba hablando el tema, estaba explicando la razón de la locura y la locura de la razón. Estaba explicando eso realmente que significaba, es un tema muy importante, muy profundo, pero bueno, se cortó, no pude, tuve que limpiar el móvil, lo tenía supremamente lleno. Y hoy tengo otro nuevo tema, siempre estoy fluyendo, fluyendo, fluyendo con nuevos temas. Y el tema de hoy es muy sencillo, el tema de hoy es muy fácil de comprender, pero es muy importante y creo que se debe de poner mucho cuidado para poderlo comprender. Hoy quiero hablar de los multiversos, hoy quiero hablar de los multiversos y quiero hablar también del metaverso, ¿no? Esto del metaverso ya sabemos que es un tema que está planteando Mark Zuckerberg en el Facebook, ¿no? En el Facebook. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué significa? Bueno, en el metaverso que plantea Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, significa meta, siempre que hablamos de metacognición, todo lo que se habla de meta es ir más allá. Por eso se habla de meta, ir más allá de un límite y ingresar al mundo de lo no físico. Esto es al mundo de lo no físico. Por eso la versión que se está planteando y que se quiere meter a nivel mundial del metaverso es una versión no física, o sea, es una versión virtual, que es una realidad virtual, que es una realidad no física, pero con tecnología, usando los campos de energía, se puede crear imágenes en las cuales yo interactúo con gente que está en cualquier parte del mundo como si la tuviera al frente mío. Esto es una copia de la realidad natural, de la energía natural, es una copia de cómo funcionamos nosotros realmente en nuestro interior y se lleva a nivel virtual y comercial. O sea, esto es una versión de construcción de realidades a través de campos energéticos naturales, pero con tecnología, con aparatos de alta tecnología. Yo puedo estar comprando, el metaverso es yo poder estar comprando, interactuando con personas que están en otras partes del planeta y verlos como si estuvieran presentes a mí en forma holográfica. Es un tema muy delicado, es un tema muy importante, pero quiero hacer relación de esto porque voy a explicar acá mi versión natural, esto es una versión virtual, natural, de cómo funcionamos nosotros también con nuestro universo. Nosotros tenemos multiverso, aquí se llama metaverso, es un límite ir más allá de lo físico a un mundo virtual. Yo estoy hablando de multiverso porque la humanidad en la actualidad, aunque estemos en el interior de la tierra, en una bolita que se llama tierra, todos estamos viviendo versiones. Por eso se llama multiverso, aquí se llama versión, metaverso, más allá de lo físico. Y aquí se llama multiverso, estamos viviendo versiones, estamos en este momento teniendo versiones, cada ser humano diferente. Cada ser humano está viviendo versiones diferentes. ¿Por qué? O sea, varias versiones de la vida, multiverso es varias versiones de la vida. ¿Qué significa eso? Que nosotros, nuestra vida la estamos experimentando diferente y esto es algo bien especial que quiero que lo observen con mucho cuidado. Ustedes traigan a sus hermanos y verán que sus hermanos todos están experimentando la vida de forma diferente. Pero resulta de que uno se hace una pregunta, yo quiero que hagamos una pregunta en compañía, ¿por qué no estamos viviendo una sola versión, una sola opción, una sola alternativa de vida? ¿Por qué no estamos viviendo una sola, sino que cada cual está viviendo una diferente? En la realidad, deberíamos estar viviendo una sola y no diferentes alternativas de vida, a pesar de que estemos en la tierra. A ver, esto es muy sencillo y muy fácil de comprender, bueno, para mí, pero para vosotros voy a hacer el esfuerzo de explicarlo. Todos vivimos vidas diferentes, uno puede ser pobre, uno puede ser rico, uno puede estar deprimido, uno puede estar en alegría. Todos, si lo observamos y nosotros lo observamos, uno quiere estudiar, otro no quiere estudiar, estamos en diferentes versiones creadas en la vida, así estemos todos en el mismo planeta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay gente rica? ¿Por qué hay gente deprimida? Voy a explicarlo. Simplemente hay energía y la energía no se va a diferenciar, simplemente la energía obedece. Aquí la energía se está utilizando a nivel de tecnología y crean imágenes virtuales, pero la energía, que también es la misma, que es la energía cuántica, está a disposición de los seres humanos para que nosotros creemos realidades. Pero se puede crear dos versiones, dos realidades. ¿Cuáles son esas dos versiones? Una inconsciente, una realidad que es muy inconsciente, muy dolorosa. Esta realidad es de mucho dolor, esto genera sufrimiento y dolor. Esta versión inconsciente es de dolor. ¿Sí? O podemos estar creando una versión consciente. Aseguro, yo aseguro que esta versión consciente no genera dolor. Esta versión consciente genera esa alegría. Aquí se vive, es en alegría. Esta versión consciente genera alegría. Alegría, que es el estado natural real nuestro. ¿Sí? Bueno, esta versión inconsciente, mis queridos amigos, tiene muchas alternativas y aquí es donde está la humanidad. Por eso estamos hablando de un 95, 96, 97% de inconsciencia en la humanidad. La inconsciencia es la que genera la guerra, el robo, el atraco, el asesinato. Esta versión que sucedió es una versión que se construye manejando la energía de forma inadecuada y sin darse cuenta. Aquí la energía no la manejamos nosotros, sino que no la manejan. No la manejan el poder del mundo, el poder económico mundial, no la manejan. Y aquí nos dan miles de alternativas. Entonces aquí vamos a tener mil caras. Cuando usted conoce un personaje inconsciente, va a tener mil caras. ¿Qué significa eso? Las versiones de su vida van a ser variadas. Entonces vas a encontrar una persona que te saluda, otra que es, que no, al otro día esa misma persona, por eso es variada, puede que no te salude, puede que cambie, sea agresivo, sea violento, o con una frase o una versión que tú digas de tu vida a él le incomode. O cualquier cosa que esté viendo que no vaya acorde a su ego, a su inconsciencia, se transforma en otro. Yo ya no quiero hablar con este tipo. Ahí a mí me ha sucedido familiares que me dejan de hablar porque están en una versión muy extrema religiosa. Y yo hablo esta versión y no les interesa porque ellos creen en su posición egoica que su versión es la original. Entonces hay muchas alternativas y la persona ya no te va a saludar, no te va a hablar, o si tiene dinero o no tiene dinero. Aquí mira, clasifica. Cuando estamos en la inconsciencia estamos clasificando. Es algo muy curioso porque estamos atrapados por programas. Y uno me pregunta, ¿y por qué la gente es así de variante? Porque la persona no se da cuenta que está atrapada por varias experiencias vividas anteriormente. Programas, ¿sí? Programas neurológicos incrustados. Entonces va a actuar acorde a sus programas, no va a estar en libertad, va a estar como encerrado. La persona está como encerrada y no se observa. Aquí las personas en este mundo no se observan, es lo más de curioso. Piensan que están en lo correcto, sal de quien pueda y vamos por encima de lo que sea. Esta versión genera muchas alternativas dolorosas. Vuelvo y digo, lo que pasa es que cuando estamos en esta alternativa de dolor, de sufrimiento, de repetir problemas con el mismo familiar o conseguir la misma pareja agresiva, violenta, y repito y repito, el universo, ¿sí? El universo me está ayudando a través de la experiencia de repetir a que vaya al mundo consciente. De que deje de ser tan inconsciente como quien va navegando con los ojos cerrados, quien va conduciendo con los ojos cerrados y empiece a abrir los ojos y sea más consciente en la vida. Por eso yo repito una relación de maltrato, de humillación, de agresión, de insultos, o de ambiente, no sé, tóxico, violento, de, no sé, de luguria, de narcotráfico, lo que sea. Siempre uno dice, eh, siempre me encuentro los mismos, el mismo tipo de persona, así que cambia de país. No, lo que pasa es que usted está generando una realidad, porque tiene alternativas de crear realidades, donde está repitiendo algo que no es correcto y lo tiene que repetir para ir al mundo consciente y pararlo. Entonces, aquí en esta versión, inconsciente, en un multiverso, multiverso significa de muchas versiones, vas a tener muchas versiones en este mundo de la inconsciencia, no se conocen, entre ellos no se conocen, se desconfían, un día se saluda, otro día no se saluda, cuando estoy en ese multiverso, varias versiones, y por eso todo el mundo vive en varias versiones, puedo tener lógicamente ese programa por mi familia, mi escuela, mi sociedad que me va programando, y mi ego, y mi miedo. Pero, ahí están todas las versiones para que tú seas variante, no sepas quién es, hasta te avergüenzas, si dices, a mí me avergüenza de lo que dije, de lo que expresé, no entiendo por qué me está sucediendo esto, no entiendo por qué repito estas circunstancias, es porque estás en la variedad de versiones, pero se llama multiverso, variedad de versiones, y el campo de energía no sabe diferenciarte, te crea la realidad que tú vayas a observar. Si a todos nos dicen, tenemos que estar alerta porque todo el mundo es ladrón, tú creas una realidad donde tú vas a ver solo ladrones, donde tú vas a ser también parte de ese robo, vas a robar también en la vida, vas a estar a la expectativa, salve de quien pueda. Pero la energía no la podemos juzgar porque no sabe diferenciar, si vas a estar usándola de forma inconsciente o de una forma consciente. Cuando tú estás en la real versión consciente, la realidad es una sola, una sola cara, tú vas a ver a esa persona, cuando tú estás con una persona consciente, vas a ver a una persona siempre la misma, siempre la misma, tenga o no tenga, lo que sea, va a ser siempre el mismo, con las mismas connotaciones, amable, amoroso, ético, una persona que está en alegría, aceptando lo que sucede, disfrutando la experiencia de vida, no altera nada de lo que tenga la naturaleza, y crea una realidad simplemente de amor incondicional. Y siempre será el mismo, siempre será el mismo, o sea, su versión en la tierra cuando está alineada, simplemente cuando yo estoy alineado con la divinidad, muy conscientemente solamente tendré una sola cara, seré una sola persona, no cambiaré para nada, y estamos en funciones de sanar a los demás, y de co-crear, pero usando bien la energía para cambiar lo que viene mal. Esta versión, por eso se llama multiverso, es una versión que debiéramos todos tener. Si la humanidad tiene solo esta versión, deja la contaminación de la familia, de la escuela, de la sociedad, del ego, del miedo, la prensa, la radio, si deja todo esto, por eso se dice, volver a nacer, le decía el maestro Jesús a Nicodemo. Hay que volver a nacer, es volver otra vez a ser consciente, a vivir desde el ser. Es muy diferente. Si toda la humanidad, que esta es mi explicación y a donde voy yo, viviéramos otra vez como somos, este es nuestro estado original, conscientemente, sin hacerle daño absolutamente a nadie, con respeto por todo lo que existe, conservando la naturaleza, no dañándola, no la destruyéndola, el mundo se transforma, el mundo se transforma, pero hay unas fuerzas muy negativas que no quiere que tú vivas, entiendas y comprendas esto. No quieren que se comprenda esto porque se deshace el poder que tiene el planeta, el poder de destrucción, el poder de decirte hay que armarnos para matarnos contra otros, un país contra otro, derrobarnos, decolonizar, se acaba todo eso. Si tú ves desde aquí que ese es el trabajo que estamos haciendo muchas personas que estamos desde la espiritualidad, que comprendas y que entiendas cuál es tu esencia, cuál es tu origen, cuál es tu realidad. Esta es falsa realidad, esto es una realidad falsa. Lo que pasa es que la energía puede tener alternativas y crear varias versiones. Por eso se llama multiversos, multiversiones, multiversiones. Cuando estás aquí, en esta inconsciencia, les cuento, mis queridos amigos, nunca vamos a entender y a comprender con quién estamos hablando. Cuando yo estoy con un inconsciente, con un egoico, nunca voy a conocerlo. Siempre estará cambiando. Siempre. Vive mucho desde la materia, desde los niveles, desde la clasificación, y será un problema eterno. Y siempre estará repitiendo los mismos problemas, y está metido en problemas y en problemas, porque el universo le dice, te demando, o vives, o experimentas, y eso que uno lo solicita inconscientemente, para que seas consciente, y te pases a la versión original, que significa volver a nacer. Mis queridos amigos, esto está más sencillo, con otros temas que voy a explicar, pero creo que es supremamente importante, porque estamos trabajando muchos seres de luz, a partir del mundo consciente. No de este mundo manipulable, que se está comiendo el mundo, que es la inconsciencia, que creen todo lo que le dicen, todo lo que le dicen, y hacen todo lo que le dicen, supuestamente las autoridades. Pero la pregunta es, ¿quién es autoridad? ¿El hombre o la divinidad? ¿A quién le vas a permitir realmente el permiso de la gerencia de la vida? La divinidad, la conciencia tuya, o la inconsciencia en la cual te pueden manipular, y manejar tu energía, te la pueden manejar. Ahí los dejo para que lo reflexionen, los quiero mucho, soy Absoluta Clemente, su psicólogo transpersonal. Chao.